Si el pasado te enseñó a sobrevivir, ahora es tiempo de aprender a vivir. Carolina, la mujer de hoy, te da la bienvenida hacia una vida mejor. Estamos listos para darle la bienvenida a nuestro invitado, el ingeniero José Luis Ruiz Sierra, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema cómo hacer un reset y darme una nueva oportunidad para mí. José, buenas tardes, bienvenido a la radio. Gracias, Carol. Feliz año para todos. Este es el primer programa y me siento honrado por despertar este año 2020. Así que muchas gracias por la invitación a este primer programa del año. Y con este tema que todos, hacía yo el comentario cuando lo presenté, cuando vine, hemos cometido errores, hemos fracasado, hemos dudado, hemos dejado cosas sin hacer que no te dan una sensación de bienestar ni de crecimiento, sino al contrario, que te impregna un poco de culpa, de vergüenza, de desesperación, de desánimo, de decir, no, pues está difícil, no veo por dónde, pero porque le estás dando mucha luz y mucho peso a los errores, a las carencias, a los vacíos. Cuando si te fijas en lo que ya eres, ya tienes, sin esperar que cuando yo me gane la lotería, entonces voy a ser feliz porque voy a tener casa propia, sino que ya tengo un techo en alquiler, pero tengo un techo y lo agradezco y lo disfruto y lo pongo limpio y lo tengo bonito y huele rico y lo comparto con amistades o con familia. Entonces eso me da a mí otra sensación y me da otra perspectiva para poder decir que yo tengo una nueva oportunidad, tengo millones de nuevas oportunidades. A cada segundo voy a tener una oportunidad de qué hacer con mi vida, con mi estar, con mi sentir. Todos, todos los momentos, lo acabas de decir muy bien, son un nuevo momento para comenzar. Y yo hoy he venido, si te das cuenta, con una nueva programación porque también tengo que darle un reset a lo que hago. Pero yo les agradezco por la oportunidad porque uno de mis propósitos es llegar a tocar más corazones. Y bueno, tú tienes muchos corazones escuchándote. Entonces, gracias por esa oportunidad. Así que he buscado prepararme para poder guiarlos a través de lo que yo he vivido, de lo que vivo. Lo mejor. Sí. Nunca vas a poder hablar mejor de nadie que de José Luis. Sí, yo, pues, algunos me escriben y me dicen, pero caramba, es que hay que estar muy fuerte para poder hablar de ti como lo haces abiertamente. Pero es que cuando lo hablas es porque ya o lo estás en un proceso de sanarlo o lo estás intentando sanar o definitivamente ya lo sanaste. Ya lo pudiste ver, ya estás en disposición de sanarlo, ya aceptaste que las cosas, eso es lo que hay. Sí, entonces, de ahí, como dijo la canción de Joan Manuel Serrat, de ahí en adelante, solo cabe ir mejorando. Todo lo cabe mejorando. Muy bien. Entonces, en el ejemplo que colocabas de esa casa, cuando tú te concentras en lo que tienes. Sí, y lo agradeces, sí, lo compartes, porque hablabas de compartir, lo agradeces, lo compartes, te estás dejando de enfocar en algo que no tienes. Sí, si tú te comienzas a enfocar en que, ay, me voy a comprar la casa de mis sueños cuando me ganen la lotería. Ok, cuando te la ganes, te haces cargo, pero ahora hazte cargo de lo que tienes. Entonces, cuando ya comienzas a contar, es porque te estás haciendo cargo. Entonces, hoy los invito a eso, a que hablen de esas heridas, a que hablen y se expongan. La única manera, como un sabio decía, quieres aprender, exponte. La única manera de poderte hacer sabio es exponiéndote, porque no hay otra manera. No hay otra manera de poder aprender de ti mismo, sino es entrando a esa herida, entrando por esa herida hacia tu interior. Hace muchos años me dijo mi marido, y yo lo tomé por bien, no por mal. Me decía, Carolina, porque yo aquí cuento todo en la radio, ¿verdad? Me decía, a ti te gusta ponerte como en las carnicerías, como carne en el gancho. Ya ves que tú cuerdas las grandes piezas de carne y de ahí van tomando. Le digo yo, pues sí, pero si es que yo creo que mi vida y mis eventos de vida son tan parecidos a miles y millones de personas que están viviendo. Le cambiamos el nombre a los protagonistas nada más, pero a lo mejor lo que se está pasando a ti le está pasando a otro montón de gente. A mucha gente, a mucha gente. O tal vez no le ha pasado, pero ya contando mi historia, ah, me acuerdo. Y puedo por lo menos no hacer lo mismo, sino tener una guía, más o menos, de cómo hacerlo. Porque algunas, bueno, no sé, algunos aprendizajes que yo he tenido es los trapitos sucios se lavan en casa. Y en la casa es como encerradito, pero cuando uno los lava abiertos, cuando están estos... Cuando vas al río a lavar. Eso, cuando están estos lavaderos en público, no los ves, que están en una fiesta, se ríen, bailan a carcajadas y todo. Pero es mucho más feliz. ¿Por qué? Pues se están contando todo, todo abiertamente. Entonces, ¿por qué reset? Hablando del cómo hacer un reset y darme una nueva oportunidad. Bueno, esta es una palabra en inglés que lleva a reponer o a reiniciar un sistema. Lo vemos en muchos aparatos electrónicos que hay como un pulsador que dice reset. ¿Y qué hace esto? Lleva a cero. Es decir, vuelve a reiniciar todo el sistema, dejándolo con los parámetros iniciales. Algo muy del día a día, muy moderno, es los celulares. Los celulares. Cuando se atoran, cuando van más lentos, cuando no está respondiendo como tú necesitas, dale reinicio. Muy bien. Se da reinicio, borra todos los contactos, borra todo y ahí como si viera nuevo de fábrica. Entonces es, ¿cómo lo alimentas? ¿Con qué creencias vas a alimentarlo ahora? Ahora, obviamente dejando todas esas creencias atrás, reaprendiendo. Pero para poder reaprender, hay que desaprender. Bien, entonces es como yo busco llenar ese nuevo teléfono que acabo de hacerle reset de nuevas cosas. Bien, entonces les traje cinco. Ok. Cinco opciones que para mí son las que me han funcionado para volver a ese cero. Bien, pero para volver a ese cero, bueno, se me había olvidado decir que en la parte del ámbito de códigos binarios, los binarios es ceros y unos. Bien, lo utilizan mucho las partes de los ingenieros, las computadoras para crear software y todo esto. Cuando decimos que vamos a hacer reset, es el reset, es volver al cero. Bien, es decir, cambio el uno y vuelvo al cero, al inicio. Bien, el cero es el inicio. Y quiero hablar de lo que es el cero. Bien, en muchas doctrinas, incluyendo el Kábala. El cero, ¿qué es? El cero es una circunferencia. Y voy a hacerlo detalladamente. Si tomamos un papel del tamaño que sea, bien, y hacemos este papel, un infinito, sí, el papel es mi infinito. Y yo quiero demarcar una situación. Yo lo que hago es que hago una circunferencia. Bien, ¿para qué? Para enfocarme en lo que estoy demarcando dentro de esa circunferencia. Bien, entonces es del infinito que tengo, de todos mis escenarios en la vida, de todos mis aprendizajes en la vida. Bien, lo primero que tengo que hacer para volver al cero es identificar el cero. Lo primero es tomar una circunferencia y decir, en esto que encerré, en esa circunferencia, es en lo que me voy a enfocar. No en el todo. ¿Por qué no es posible? No es posible enfocarse al mismo tiempo en todo. O bueno, para alguien sí que es posible, pero no para nosotros como seres humanos. Bien, entonces lo que me ha funcionado a mí es tomar la situación. ¿Qué situación voy a tomar? Me tengo que enfocar exactamente en algo y tiene que ser muy puntual para poder desarrollar estos cinco aspectos que voy a decir. Entonces, si voy a hacer un reset, ¿en qué? En voy a reconstruir mi hogar. Voy a mejorar mi salud. Mejorar mi salud. Voy a dejar de estar solo para estar en pareja. Voy a comenzar una nueva relación laboral o voy a desistir de mi relación laboral. Es en qué aspecto me voy a enfocar para yo hacer un reset. Decías cosas y yo le iba buscando autores. Le encontré a esas cosas. Sí, voy a, por ejemplo, cuando tengo una empresa que tiene ya mucho tiempo, bien, y quiero hacerle un reset al concepto de la empresa. Comenzando desde el logo, comenzando desde la imagen que tiene, comenzando de los valores, de a dónde ya hay una nueva visión para esta nueva década porque estamos cambiando de década. Entonces, voy a arrancar una nueva visión. Entonces, hacerle un reset a todo eso. Eso es volver al cero. Tengo que desaprender y volver a aprender con las nuevas tendencias, con todo lo nuevo que se viene. Entonces, eso es lo primero. Debo enfocarme en qué quiero hacer el cero. Cuál es la situación y, sobre todo, si es algún problema en especial, si es una situación que me causa angustia, que me causa tristeza, que me causa dolor, tengo que buscar cuál es la situación, pero enfocarme en cuándo fue la primera vez que viví la situación y que me produjo la emoción en su primera instancia. O sea, vas pasito a pasito para atrás. Así. Buscando la cadena. Sí, es decir, esta situación me trajo dolor, ¿bien? El dolor es porque no me gustó que me abandonaran, ¿sí? No me gustó que me hicieran hacia un lado, ¿bien? Hicieran hacia un lado es, me despidieron. Eso es hacerme a un lado, ¿bien? Y eso me causó un dolor. Pero no lo entiendo. Entonces, me voy a la primera vez que yo recuerde que me causó esa misma sensación. Esa misma sensación de angustia porque no sé qué viene, de angustia porque ¿y ahora qué hago? Si esto lo venía haciendo y ahora me sacaron de mi zona de confort para que abriera mis alas. En fin, ¿bien? Entonces es, ¿cuándo viví yo esa primera vez? Si fue abandono, entonces tengo que revisar. ¿Cuándo me abandonó papá? ¿Cuándo me abandonó mamá? ¿Quiénes me han abandonado? ¿Quiénes me han abandonado? Tal vez fue un hermano que se fue a la universidad. O que se murió. O que se murió, ¿sí? O que tal vez, no sé, se lo llevaron a un sanatorio. Cayó preso. Cayó preso. Cualquier tipo de abandono. Como a mi hermana que le dio Alzheimer. Entonces tengo que buscar la primera vez. O tal vez yo tuve una relación. Porque no me abandonaron ni mis padres, no me abandonaron. Y la primera vez que yo tuve una relación, me dejaron. Ese fue mi primer abandono tal vez. Bien, entonces tengo que buscar cuál fue mi primer abandono. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Porque ahí uno dice, ¿y qué hago? Bien. Entonces es comenzar. Hoy voy a poner el ejemplo porque no es casualidad. Yo digo que es diosidad, ¿no? Hoy en la mañana me llama una gran amiga que la saludo. Es Porfiria. Ella vive en Colombia. Y ha sido amiga. Pero después de ver el cambio, comenzó a preguntarme. ¿Cómo lo haces? ¿Y qué haces? ¿Qué me recomiendas? ¿Sí? Porque antes como un amigo, uno cuenta sus problemas. Y el amigo le dice, mira, pero es que eso es así. Y hazlo así. Pero ya cuando ella ve que me dedico a ser terapeuta. Que hubo un cambio en mi vida. Y que ella me conoció. De otra forma. En otra vida. En otra vida. En otra forma. Y me dice, bueno, ahora dime qué es lo que tengo que hacer. Bien. Entonces voy a poner ese caso especial. Ella hoy está trabajando. Y llega una de las compañeras. Le dice, Porfiria, ¿y tú por qué estás sola? Ella queda en shock. Y dice, ¿y tú cómo me dices eso? Me dice, porque es que tú eres una niña súper buena. Eres bonita. Eres amable. Eres cordial. Caes bien con la gente. Pero ¿y tú por qué estás sola? O sea, no tiene pareja. No tiene pareja. Ni hijos. Ni tiene hijos. Ni tiene nada. Bien. Y tiene 38 años. 39 años. Entonces me dice, José, yo quedé en shock. Y yo no supe qué responder. Dime tú, ¿por qué estoy sola? Es mi gorda. Bien. Entonces yo le dije, mira que no es casualidad. Hoy voy a hablar en la radio. Y yo sé que yo los links que te envío, tú los escuchas. Entonces, para que lo escuches. Pero quiero que me des permiso para exponer tu caso. Dice, pon todo lo que tú quieras. Bien, listo. Entonces le dije, mira, comienza a analizar. ¿Por qué estás sola? Bien. ¿Recuerdas la primera vez que estuviste acompañada? Bien. Sí, claro. Fue una relación de pareja. Bien. ¿Cómo fue esa relación? Yo la sabía. Yo la sabía. ¿Cómo fue esa relación? Ay, no. Era un tipo obsesivo. Era un tipo que me tenía acaparada. No me dejaba salir de casa. No me dejaba tomar mis decisiones. Me alejó de la familia. En fin. Fue una locura. Bien. Pero fue su experiencia para vivir en pareja. Entonces le dije, ¿ya te das cuenta por qué estás sola? No. Dímelo. Dímelo. Y le dije, claro. Porque es que, te lo voy a decir de otra manera. Tienes que agradecer esa relación. Porque esa relación te ayudó a que tú hoy tomaras tus propias decisiones. A que hoy tú tomaras el trabajo que quieras. A que no estuvieras encerrada en casa. A que abriera las salas y fueras libre. Así que hoy te pido que agradezcas. Pero eso fue a raíz de ponerle fin o límites a esa relación tóxica. No fue ella que le puso fin. A él encima la dejó. El tipo encima la dejó. ¿Me sigues? Entonces es como cuatro cosas encima, ¿no? Entonces le dije, estás sola porque lo has querido. Entonces me dice, José, es que ya ahora que me hicieron esa pregunta, yo me he dado cuenta que es que no quiero estar sola. Entonces, ¿qué debo hacer? Sanar esa herida. Absolutamente. Entonces le dije, sano esa herida. La pregunta que viene es, ¿y cómo lo hago? Para irte a terapia. Ok, entonces le dije, mira. Porque hay muchos hilos conductores que la llevaron a asociar su vida con un hombre así. Y si te das cuenta, le dije, acuérdate que papá también te abandonó. Entonces tú tienes como cuatro heridas ahí misma. Es decir, no me dejan hacer, yo quiero hacer. No me dejan ser yo. Yo quiero ser yo. Sí, quiero tener mi libertad. Quiero abrir mis alas. Y encima me dejan. Entonces, ¿cómo asocias tú todo eso? Entonces le dije, mira, lo primero que te voy a decir que hagas es tomar una hoja. Y esto es una recomendación para las personas que quieran dejar atrás muchas de las cosas. Y se llama escritura emocional autoreflexiva. Bien, es tomar una hoja de papel y colocarle el nombre del héroe. Del autor. ¿A quién le estás uniendo el autor de tus dramas? Sí, el autor de los dramas. Pero yo le llamo héroe. Porque fue la persona que me saca de esa zona y que me invita a buscar otras realidades. Que me invita a tomar nuevas experiencias y a tomarme a mí. Que ese es el mayor regalo. Al final siempre lo estoy tomándome a mí. Y lo que me encanta del escribir, José, es que ahí se da uno permiso y vuelo, ¿verdad? Estás señalando hacia afuera. No necesita haber tomado ningún estudio de escritura. Más que usar su memoria para ir pasando al papel. Entonces le coloca el nombre del héroe. Héroe, dos puntos. Y le coloca el nombre de la persona. El autor de todos los crímenes hacia mí. ¿Sí? Bueno, es que los chilenos después de echar ese nombre y poner el tuyo. ¡Ay, más lindo! Más lindo todavía. Después de que ya te vaciaste. Después de que... Exacto. Y ok, ok. Ahora ya puedo poner mi nombre ahí. Carolina y decir, punto uno. O sea, ¿dónde estabas tú, Carolina? Que permitiste que eso sucediera. Eso es el hacerse responsable. Claro. Ese es el segundo paso. Ah, ok. Ese es el segundo paso. Pero el primero es, pongo el nombre del autor del crimen o del héroe. Para mí es el héroe. Bien. Y culpo. Le mira que tú me hiciste, que tú no me dejaste, que tú esto, que tú me hiciste llorar, que hice tantos sacrificios por ti, que me tienes enferma, que me hiciste... Viste que me dio dolor de cabeza, que la migraña fue culpa tuya, que todas las fiebres y los dengues que me dieron fue... Bueno, le echo todo lo que quieras, ¿vale? Y le pongo eso. Cuando ya tengo eso y ya me he quemado, ya he escrito un blog completo de hojas, ¿bien? Se lo entrego al fuego. ¿Sí? Ah, pero todavía no. Mejor usalo. Usalo como referencia. Porque cuando ya te echas el nombre del héroe y ya te pones tú como heroína, ve revisando cada linita, cada punto que fuiste agregando. Muy bien, muy bien. Es tu responsabilidad. Claro. Lo lees. Ah, yo lloro. Muy bien, lo lees. Lees esa historia, lees eso, lo recuerdas. Otra vez entras en el drama si quieres, porque es bueno también entrar en el drama. Hay gente que dice, ay, deja el drama, que eso... No, no, para que... No, es bueno también vivir ese drama, llorar, lamentarse. Alguna vez hablamos de entrar en el fango. Bueno, es llegar allí. Y cuando lo leas nuevamente, que te sientes todo eso, vas a buscar que el fuego transforme eso. Bien, el fuego es lo que uno coloca en el fuego. Si coloca un fuego en un pedazo de un trozo de madera, vas a ver que se convierte en cenizas. Hacen humo. Todo lo que uno coloca en el fuego lo transforma. Entonces es simplemente, ¿sí? Es simplemente colocar todo eso que yo sentí, que reflexioné, que me dramaticé, lo que sea. Lo coloco en ese fuego. ¿Para qué? Para que se transforme. Sí, pero insisto que antes de quemarlo, para mí la quemada es cuando yo ya lo pude integrar. Cuando ya me hago responsable. Cuando ya elijo salir del victimismo. No, si yo le entrego ese bloque a mi terapeuta, ahí hay una súper guía para ir tratando mi millón de charadas que tengo ahí en forma de herida y de sombra, de las que no me he podido hacer cargo, para hacer todos esos procesos, José. Porque no hay tal cosa de allá afuera. Es maravilloso. Entonces, me encanta, me encanta. O sea, cada persona tiene su manera, tiene su alternativa. Y me encanta tu alternativa. Sáquenle una copia. Pero hay que quemarlo, Carolina. Hay que quemarlo. Porque cuando uno escribió todo eso, es físico. Está en forma física. Lleva energía. Lleva mucha energía. Y cuando yo lo quemo y veo en qué se convirtió tanto problema, y veo si eso ya se convirtió en nada. Inconscientemente llevo esa parte física de que, ok, ya fue nada. Ya pasó, ya fue, ya lo dejo atrás. Bien, y si tengo que hacer este ejercicio, más veces porque se me quedaron cosas por escribir, lo hago las veces que sean necesarias hasta que yo lo pueda hablar. Ya no solo lo pueda escribir. Sí, va a escribir ad eternum, o sea, no le va a alcanzar la vida, para quejarse si quiere seguir de víctima. José, hacete socia de Arimani para que tengas cuadernos para el resto de la vida. Tú sabes que todo es en el tiempo. Hay personas que les toma toda una vida para hacerlo. O nunca saben. O hay veces que les toman mil vidas. O sea, eso es cuestión del tiempo que sea necesario. Pero si usted ya está listo y ya tomó las vidas que tenía que tomar, las hojas que tenía que tomar, entonces ahora sí, coloca usted su nombre y se hace responsable. Bien, pero a su tiempo. Todo en el tiempo que tiene que ser. O sea, me ha tocado aprenderlo con mucho sudor y muchas lágrimas y mucha sangre, diría yo, sangre emocional. Bien, y no es fácil entender que es cada uno en su tiempo. Pero, ¿qué lo hace difícil, José? Porque qué fácil decimos no es fácil. Mira, lo voy a resumir. Yo creo que es fácil. Lo hacemos difícil por necios, por andar resistiendo, por andar no queriendo aceptar, por querer modificar. Sí, es en ese difícil. Pero traje una parábola, una parábola que encontré con un libro muy antiguo, un libro muy antiguo. Y traje una parábola. La parábola es un relato, ¿sí? De un acontecimiento que puede ser ficticio o no, pero nos ayuda para crear analogías y para generar un aprendizaje. Entonces, traje una parábola que a mí me gusta mucho y que tiene mucho significado para mí. Y está en ese libro, uno que es Lucas, en el capítulo 15. Y voy a leer solo el pedacito que habla de la parábola del hijo pródigo. Bien, si me permites. Por favor. Entonces dice, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos los bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo ya lo gastó, vino una gran hambre en aquella provincia donde él estaba y comenzó a faltarle todo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que estuviera con los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, pareciendo de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino hacia su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzarle sus pies. Y traed el bercerro cordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto, que hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho mandar el bercerro gordo por hacer, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, se enojó el hermano mayor y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Más él respondió, dijo el padre. He aquí tantos años, te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el bercerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Más era necesario hacer fiestas y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sellado. Bien. ¿Por qué leo esta palabra? Me encanta a mí esa palabra. A mí me fascina. Y cada vez que la leo, tengo un aprendizaje diferente. Pero el aprendizaje que quería traerles hoy y ven a la pregunta que me dice, pero ¿por qué dice que es difícil? Bien. El hermano mayor no podía entender todo lo que había pasado el hermano menor en su experiencia de vida para llegar como llegó a pedirle al padre que no le llamara a su hijo porque no se merecía. Que él quisiera que fuera reconocido con algo menor que no fuera su hijo. O sea, ¿por qué lo honras si se portó mal y a mí que te sirvo no me das honra? Exacto, pero es difícil. Ni agradeces. Viendolo desde el hermano menor que ha hecho todo por su padre, ha estado con su padre, lo ha estado cuidando, ha cuidado sus propiedades, todo, todo, y que no le han dado nada. Y viene este otro que sinvergüenza hizo todo lo que hizo y viene y le hacen de todo. Es difícil entender esa parte. Pero ¿por qué es difícil? Porque no he tenido la experiencia y no he vivido eso que vivió esa persona para reconocerse hoy y reconocer el resto que no valoró. Bien, entonces eso es lo que yo te digo que es difícil, poder ver la perspectiva de la otra persona. Eso no es fácil. Ver las heridas de las otras personas. Cuando estamos ciegos, vendados de los ojos, es imposible verlas, no difícil, imposible. Cuando ya tú has ido poco a poco quitando, desvelando tus ojos, o sea, le has quitado los velos, ves lo tuyo y ves lo ajeno con suma facilidad, José. Porque lo que te limita es la ceguera, es la terquedad, la necedad, el victimismo, la herida de la injusticia y es que no se vale y porque a mí no. Ahí estamos en el círculo vicioso de la queja, el círculo vicioso del creer, saber cómo es que deben hacerse las cosas y cómo está la herida de la injusticia, eso no se vale. Si lo vemos desde una perspectiva distinta donde sí ya es fácil poder ver por qué papá, y pienso en Dios, yo pienso en Dios, no solo en este señor que tenía propiedades terrenales, sino que en Dios cuando tiene hijos e hijas que se portan divino, ahí son, ese es el, no son los hijos pródigos, sino que son los hijos que van bien portados por la vida. Pero hay alguien o son otro montón que sí se están portando como... Mal, se están portando mal. En Conga, los que están de Conga todo el tiempo y derrochando y dilapidando todo. ¿A quién le va a hacer fiesta a Dios? Al que estaba muerto y resucitó, o sea, al que se le olvidó quién era, se le olvidó que tenía un padre, que lo tenía todo, y que ese padre estaba dispuesto a compartirlo todo con él, porque Dios no es un ser egoísta. Y entonces va a celebrar siempre al descarriado. ¡Siempre! Siempre, y es una felicidad de regocijo, es una felicidad que no se puede ocultar. Claro, tenías la vida de no ver a ese hijo o a esa hija que estaba peleando contigo, y lo vuelves a ver tú, mínimo, haces fiesta. Por supuesto, mínimo, aún hace fiesta. Sí, entonces, uno lo puede ver, es fácil, José. Pero no es fácil. Es fácil. No es fácil, Carolina. O tú estás dando una mirada y yo estoy dando otra. Absolutamente, es que no es fácil. Sigue ciego y es imposible. Absolutamente, pero cuando no lo puedo ver en mí. Entonces, ¿cuál indicador de que no lo estás pudiendo ver? ¿Qué te está doliendo, José? Claro, claro, es porque no puedo ver, no puedo ver más allá de mí. Yo digo que es difícil porque mi proceso no ha sido fácil. Si te duele, haz una revisión interna con urgencia. ¿Por qué? Sí, porque estás cerrado, estás negado y estás eligiendo sufrir. Claro, y tengo muchas corazas porque me he querido proteger, porque me han lastimado, porque me han herido. Entonces, ves tú la frase de Marcel Proust, dice, nada ha cambiado, solo he cambiado yo. Por lo tanto, todo ha cambiado. Absolutamente. Entonces, si tú quieres estar en la fiesta de la vida, porque para mí la vida, en este último, a fin de año, recibí una de mensajes donde yo veía y me quedó tan grabado que sí, la vida es una fiesta. Y se hizo para gozarla. Sí, vamos a disfrutarla con todo lo que viene, José, porque mal haya que solo ante los problemas y las pruebas uno ve todo cuesta arriba y es difícil, es uno quien pone la cuesta, es uno quien lo hace difícil. Sí, entonces, ¿cómo puedo yo? En mi proceso con Álvaro, ¿cómo me di permiso a patinar en lodo dos semanas, José? Entre miedo y enojo, lo sufrí fuertísimo, intensamente, la amenaza a su vida con el diagnóstico del cáncer. Y sientes que el mundo se te descompone, pero era tan grande el malestar y fui rápida, o sea, como buena persona dispuesta a hacerme responsable, aplicada, lo que hice fue procesar mi miedo, que fue el primerito que pude ver que estaba partida de miedo. Y dos, el enojo. Una vez me hice cargo del miedo y el enojo, seguía la tristeza en la fila y dije, no, ahorita no es motivo de estar triste. ¿Por qué? Porque él no está muerto, porque él sigue vivo y porque hay posibilidades. Entonces, ¿qué quedó? Simbólica y físicamente me postré de rodillas, José. Pegué mi frente al piso porque es la forma de más doblegación que yo puedo hacer ante Dios, sí, de humildad, y le dije, Señor, renuncio. No puedo. Necia yo de querer seguir sabiendo más que tú qué es lo que es bueno para Álvaro. Pero eso sí, en este caos, en ese momento, a mí se me posibilita ver tu regalo y tu propósito. Claro, es a eso donde yo voy. Esa es la parte difícil. ¿Verdad? Entonces, muéstramelo. Muy bien. Y entonces, los regalos que vinieron a raíz de esa crisis. Se hace más fácil todo. José, por supuesto, pero renuncié a querer saber, renuncié a que las cosas salieran como yo quería, pedía o suponía, renuncié a querer tener el control porque por más que yo me ponga de cabeza, yo no, de mí no depende la vida de mi marido. No depende. Ni sé cuándo, al rato me voy yo primero. Bien, pero dejaste de ser víctima. Por supuesto, pero procesé mi miedo y mi enojo. Pero, pero mira, mira. Pero siendo víctima, a la chucha. Fueron dos semanas horribles. Quiero explicar ese concepto de víctima. ¿Y cuándo identificar? ¿Cuándo soy víctima? ¿Cómo lo identifico? Te estoy diciendo, no se siente bien. Bien, claro, porque yo comienzo a decir, es que él no es consciente. Y comienzo a decir, él, y es que él no es consciente de lo que yo estoy viviendo. Y es que él es culpable del sufrimiento porque es que el necio, pues, no quiere, no quiere, pero es él. Cuando yo comienzo a decir, él o ella, 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 él, tú, tú eres culpable, tú eres, soy víctima. En el momento que yo comienzo a decir, ok, ya lo culpé bastante. Ahora, ¿qué voy a tomar yo aquí? Y es cuando dices, bueno, yo renuncio porque es que aquí ya no, ya no, ya no veo nada. Es que es horrible, eso no tiene fin. Esa es la parte difícil que yo te digo. Esa es la parte difícil que yo te digo. Cuando ya sales de esa parte difícil, ahí sí viene, la vida se hizo para gozar. Que era lo que le decía a mi mamá. Y mi mamá se ponía enojada. Sí, pues yo salía y ella me decía, ya vas, los viernes, ¿no? Y me dijeron, ¿para dónde vas? Y le dije, mamá, la vida se hizo para gozar. Sí, y yo me decía, ese es el dicho tuyo. Bien, pero es así. Entonces, pero tengo que pasar esa parte difícil. Esa parte de drama que hablamos aquí. Bien, hay que entrar en ese lodo y hay que... Sí, ahí es reconocer tu humanidad. Bien, ahí eso es la parte que yo te digo que es difícil. Es difícil, es complicada, Carolina. Es difícil, hablemoslo aquí así, porque todo el mundo dice, ah... Pero yo les quiero vender la otra parte, José. No, no, pero hay que venderla completa. Ah, no, sí, por eso te estoy diciendo yo de mi historia. Las dos semanas donde enterré los dientes en el piso. Claro, pero es que me decían, no es fácil. No, es un momento que hay que pasar un momento complicado. Fui yo quien le puso el tono de difícil. Pero, claro, ya llevamos tiempo en esto, ¿eh? Sí. Ya llevamos un poco de tiempo y nos hemos pegado y ya sabemos cómo duele. Sí, y a pesar de eso uno vuelve a caer. Exacto, pero lo hiciste consciente. Recuerda que hay personas que todavía no se han tomado las vidas, no se han tomado las hojas para llegar a ser conscientes. Estos no están escuchando, Carolina, la mujer de hoy. Te apuesto. Seguramente que no, pero si alguno está escuchando que no ha sido todavía consciente de tantos golpes, de cuánto duelen esos golpes, de cuántas veces tengo que volver a sufrir para poder ser consciente, le pedimos a Dios que le envíe la luz para que sean conscientes, porque no depende de nosotros. Claro, tú misma lo dijiste, o sea, renuncio. Yo aquí no entiendo. Claro, gobernarlo donde gobierna Dios no depende de mí. No se puede. No, no se puede. Y es como yo en mi humildad pido ayuda. Y sabes dónde está el gran atorón, José, y ahí no me dejará mentir Judit, que ya se graduó de coach, es el... Cada vez que un individuo se niega a aceptar la realidad tal como está sucediendo sin los adornos que uno le quiere poner, entra en el drama. Claro, absolutamente. Entra en el drama, pero profundo. Entra en el drama como el hermano del hijo pro. Claro. No puede entender. Abre la puerta del infierno y achichárrese. ¿Por qué? Y cómo yo voy a juzgar a mi padre por lo que está haciendo. Si es mi padre, es porque tiene mucho más vida que yo. Me la dio también. Entonces, no puedo juzgar algo que no entiendo. No es así como es posible. Es que esa es una de las jactancias de la ignorancia, José, por ignorantes. Todos hemos sido ignorantes. Somos ignorantes. Absolutamente. Porque lo que conocemos es muy poquito. Una pequeña parte. Ya estaríamos sin cuerpo si ya hubiéramos trascendido eso. Y cuántas veces no cometemos eso. Bien, entonces, a lo que voy es, cuando pasamos esa parte difícil, esa parte dolosa, esa parte que arruga, que arruga, que se le achicharra a uno todo, en ese momento tiene que llegar para que tú reconozcas y digas, esto yo no lo puedo solo. Yo necesito una ayuda. Hay que renunciar. Eso. Pero tiene que llegar ese momento de ese hijo pródigo que se pierde, que pasó la calamidad más, que no tenía que comer, que prefería comer todo eso que él le estaba dando a los cerdos porque tenía hambre, y decir todo lo que yo dejé atrás y perdí. Es ese momento de, no sé cómo llamarlo, es un momento de explosión, pero es un momento de tocar fondo, pero ahí es donde está el aprendizaje. Ahí es donde, oye, pero ya me reconozco como en mí, como un hijo de mi padre, ¿sí? Y cuando el padre lo recibe, dice, jamás me quitó su amor. ¿Sí? Sí. Tú decías hace un rato el desaprender. Eso, deberíamos de hacer revisión por lo menos una vez a la semana, ¿ok? En vigencia, ¿cómo me fue esta semana? Si yo hago una evaluación de mi semana, ¿cómo me fue? ¿Qué me sirvió? ¿Con qué me limité? Antes de ese desaprender, viene el segundo tip. Bien, entonces el primer tip es el círculo. Para llegar a cero es, me enfoco para hacer en qué situación quiero. Y cuando ya tenga la situación, ¿cuál fue la primera situación que yo viví para poder identificar? Hasta donde la mente me dé en recordar. Bien, entonces esa es la primera. Y la segunda es resarcir. Reparar. Resarcir, reparar. Entonces voy a leer que es la palabra resarcir. Entonces este verbo con origen en un vocablo latino hace referencia a reparar, compensar o indemnizar un daño o perjuicio. El resarcimiento, por lo tanto, es una reparación, compensación o indemnización. Alguna vez alguien me dijo, ¿cómo hace Dios para recrear el universo? Porque el universo no es constante. ¿Cómo recrear? ¿Cómo recrea el universo? Él se está reproduciendo todo el tiempo. Absolutamente. Pero reparando, resarciendo, reparando, resarciendo, bien, reparando y resarciendo. Es decir, hay una herida que vamos a buscar cómo esa herida que fue producida se resarce y se repara para que todas las partes se reconstruyan y regresen. Ah, se autorrepara. Exacto. Como todo es, porque es un gran sistema, es como una gran máquina. Bien. Entonces, ¿cómo yo reparo? ¿Cómo yo resarzo? Ese es el segundo tip. ¿Cómo hago yo para reparar? Si soy humilde o si soy arrogante. De las dos formas. Porque puedes decir dos miradas diferentes. Las puedes hacer de las dos formas. Lo más importante es hacerlo. Claro, que desde la humildad, desde la sencillez, desde la pureza, va a ser con más gozo que si lo hago desde la arrogancia. Porque siempre que yo lo hago desde la arrogancia, hay una felicidad finita. Hay una felicidad que es pequeña y se va muy rápido. Es efímera. Bien. Pero cuando se hace en esa humildad, es así. Es un gozo. Es un éxtasis que dura toda la eternidad. Y que cada vez que algo me rosa, que fue similar a eso que yo reparé en esa pureza, esa humildad, me voy a llenar nuevamente de gozo. Entonces, es un gozo que es como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo. Pero cuando lo hago desde la arrogancia, es solo esa felicidad por el momentito y ya está. Bien. Y luego me trae otra vez. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Entonces, se puede hacer de las dos maneras. Igual, se trata de ir aprendiendo cuál es la mejor forma. Pero el de la arrogancia es falso. Absolutamente. Por eso es que es temporal. Es temporal. Muy bien. Porque es falso. Pero tengo que vivirla. Si yo soy arrogante, si yo soy arrogante, recuerda que viene, tengo que aprender. Y tengo que vivirla. Tal vez me cueste varias vidas. Tal vez me cueste. Pero tengo que buscar vivirla. Lo importante es hacerlo. Es resarcir. Es resarcir. Eso es lo más importante. Ese es el segundo. Por ejemplo. Dejé a mis hijas pequeñas. Bien. ¿Cómo reparo? Acercándome a ellas. O en caso tal de que se haya acercado mi hija, que fue el caso. ¿Cómo hago yo para reparar todos esos años? No se puede reparar lo que ya pasó. Pero se puede hacer algo nuevo. Construir algo nuevo a partir de hoy. Muy bien. ¿Cómo armonizo y cómo reorganizo todo aquello que no hice? Yo lo vería. ¿Cómo lo vería yo? Con humildad. Pidiendo perdón. No, que los papás, que los papás. No. Perdón. Muy papá, muy mamá seremos. Pero pedir perdón, reconocer nuestros errores, para mí es de los actos más grandes de la humanidad. Entonces, pedir perdón, aceptar, no explicar porque las cosas no se deben explicar. Pero sí decir, hacer una petición, y las peticiones pueden negociarse. Me pueden decir sí, me pueden decir no, o podemos negociar. Hacer una petición donde decirle, mi amor, quiero sentir, o puedo, no sé si ni siquiera me puedo imaginar, la falta, yo soy la mamá que está haciendo, que hizo falta, la falta que te pude haber hecho durante estos meses o estos años. No puedo hacer nada. Por reparar eso que ya, que ya pasó. Pero sí te quiero pedir que nos demos una nueva oportunidad de amarnos, de conocernos, porque la chica o el chico que tú eras, cuando yo me fui, no es para nada la misma que tengo ahorita enfrente de mí. Entonces, ni yo soy el mismo, o ni yo soy la misma. Entonces, hay algún espacio en tu mente y en tu corazón que quieran darme a mí, tu mamá, una nueva oportunidad para que nos relacionemos desde un nuevo espacio, donde no está contaminado de queja, de reproche, de señalamientos, de juicios, porque eso es la marranada que no tiene fin, José. Y si hay, estarías dispuesta o dispuesto a compartir conmigo ese espacio, a darme esa posibilidad, porque yo estoy con toda la disposición de hacer el mejor rol que esté en mí, buscando no cometer por lo menos los mismos errores, porque vamos a seguir metiendo la pata, José. Así es. Pero es, si la meto o la reconozco, resarcir. Resarcir. ¿Verdad? Entonces reconozco que metí la pata. Absolutamente. Entonces, si me pueden decir, sí, llorar. Es que estoy pensando en una chica con la que hablé hace algunos años, que ella venía buscando a su papá y quería, venía con un poquito subidita y quería exigirle a su papá que le explicara por qué esa ausencia en la vida de ellas. Le dije, hija de mi vida, no vas a conseguir nada más que justificación. No amenaces. No te pongas de altanera, porque ahí no vas a encontrar más que un muro. Nadie que se sienta señalado amenazado, abre el corazón. No. Se siente de ser la chicoteada, la madriza que te viene encima, José. Entonces le dije, háblale mejor de ti. Cuéntale. Y si te lleva la lágrima, lo lloras y lo abrazas y le dices cuánto lo quieres. Porque quieres o no quieres a tu papá. Sí, de enudarse. Con todo mi corazón me dijo. Y lloraba ella cuando yo le estaba hablando. Te hizo falta tu papá muchísimo. Lo quieres muchísimo. Quisieras tener una relación con él a partir de ese momento. Exacto. Sí. Entonces, nítido, porque eso es lo que se necesita. Esa es la tierra fértil para sembrar algo nuevo. Muy bien. Pero no exijas. El pasado no lo vas a cambiar, hija. Le dije, entonces, pero sí puedes construir algo nuevo. Hablaron hasta las dos o tres de la mañana. Entonces, le dije yo, ¿y cómo se siente tu corazón? En paz, me dijo. Maravilloso. En paz, porque durante mi conversación con él, quité el juez, me dijo, dejé de criticar y condenar a mi papá, porque eso es lo que hacen los jueces. Así es. Dejé de condenar a mi papá. Él me dio algunas explicaciones que no compro mayor cosa, porque te suenan a paja, pues. Es que cuando te quieres justificar, lo que estás dando es paja, José. Entonces, mejor es tan sencillo como decir mentir la paja. No digamos paz, no digamos paz. Es decir, el hijo no se justificó. No, él llegó y él... Él no se justificó. No, ni el papá le dijo, a ver, quiero detalles de qué tontera y media te gastaste con lo que te dijo. Solo se abrieron los brazos y vamos a festejar. El llegar él con su cabeza baja, porque no creo que haya llegado el altanero. No, no, no. ¿Cómo se venía pasando hambre? ¿Cómo andrajoso ha de haber llegado? Llegó, vuelto nada. Bueno, entonces dime tú, tienes que estar tú muy podrido, José, para decir, fuera de aquí. Porque te lo mereces, te lo advertí. No crea qué cara de qué me estás viendo de banco, que yo ahora te voy a... Hay gente que reacciona así, pero así estás de descompuesto por dentro. Entonces, José, cuando dejamos de señalar al ingrato autor de mis días o autora de mis días que me hizo o no me hizo. El héroe, el héroe. Claro. El héroe cuando yo... Y yo me puedo poner a hablar desde mí. Como héroe yo. No, desde, no, desde, esto es lo que siento, me siento, no es tú me abandonas, no, me siento abandonada, me siento sola. Yo disfruto mucho cuando tú estás conmigo. Tu compañía me llena de energía, de fuerza, de vitalidad, de proyectos, de creatividad, o sea, lo que sea que esa persona produzca en tu vida, pero habla de ti, no hables del otro. Hay una parte que viene, que es la tercera, que tú hablaste de perdonar, ¿bien? Pero esa parte del perdonar va acompañada con perdonarse. Vienes, perdono y me perdono, ¿bien? Cuando logramos saber que nos perdonamos, ¿cuándo logramos saber que nos perdonamos? Cuando ese recuerdo viene, porque a veces que recuerda una de las trastadas que ha hecho, ¿sí? Ya no duele. Y viene otra vez el recuerdo y uno no está diciendo, ¡ay! ¿y por qué hiciste eso? ¡Qué tonto! Aquí dicen, ¡qué mula! ¡Sí, qué mula fuiste! Cuando yo dejo de hacer eso y comienzo a decir, ok, ya esa situación ya pasó, ya eso quedó atrás. Cuando comienzo a decir eso, ya eso quedó atrás. No puedo, lo que decía ahora, no puedo arreglar todo ese tiempo que no estuve. Cuando comienzo a decir, ok, me perdono, ya eso fue. Ahora, ¿cómo lo hago yo nuevo? Luego de pedir perdón, porque también tengo que pedir perdón. ¿Sabes qué ayuda en esa visualización, José? Perdonarse uno a sí mismo es, hice lo mejor que pude con el conocimiento que tenía y las herramientas que tenía. Y desde el dolor, actúe como actúe contra mí, contra otros y me perdono por ello. Bien, pasó lo que tenía que pasar y así fue. Pasó lo que tenía que pasar y así fue. Este es, tómenlo como un mantra o como una frase. Tienen que tener su propia fase. La mía es eso, eso pasó así, así tenía que pasar y así fue, ya fue. Bien, ahora, ¿cómo lo hago yo nuevo? Con las nuevas herramientas que tengo, con las nuevas creencias que tengo, con todo eso que desaprendí. ¿Cómo lo hago yo ahora nuevo? Bien, esa sería la tercera. Antes de que pases a la cuarta. Judit, usted me saca de mi error, por fa, si es Colin Tipping en el libro de, perdón, Radical, donde habla él, o lo leí en otro libro, no sé, donde habla él que el que tengamos que perdonar a alguien es una acción, un pensamiento que viene de la arrogancia, de sentirte todavía víctima, que te sientes que te lastimaron, te amenazaron de todo y entonces, yo como soy buena, yo soy más buena que José Luis, entonces yo voy a perdonar a José Luis. Ah, sí, 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 no desde allí, no desde allí, no, no, no. José, pero es que, ¿qué pasa? No, no, espérate pues, mira pues, es que viene antes de que, cuando yo llegue, si sigo rebobinando el cassette y llego al punto donde interpreté que José Luis me hizo daño. No, muy buen punto, lo que le digo es muy buen punto. Lo que, en un momento equis dado, perdonarte, pero si yo no interpreto como algo dañino, si yo me voy a rebobinar el cassette y elijo que José Luis actuó a favor mío, así social, culturalmente, esto he visto como una marranada, como algo que no se le hace a nadie, pero José Luis actuó a nivel almático a favor mío, le agradezco a José Luis que vino a mi vida a mostrarme, a lo mejor no de una forma tan amorosa, algo que yo necesitaba aprender. Sí, sí, ese perdón no es el perdón, no, no, ese no es el perdón, no, 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 es que, sí, gracias por tomarlo. Este es el perdón radical. Sí, no, ese perdón no, no es el perdón de yo soy más, soy el grande y te perdono, no, no, no. El perdón verdadero es el radical. Sí, ese es el perdón de, te doy gracias, te doy gracias por darme este regalo que en principio no entendía, pero me ayudó mucho a poder ser quien soy yo ahora. Bien, en el caso de Porfiria que hablábamos de que ese hombre era un regalo, pero ella lo entendió hasta hoy. Sí, me dice, ay, sí, tiene razón, yo tengo que agradecerle. Por otro lado, ¿qué otro regalo tiene Porfiria? Porfiria, hola, ¿cómo estás? Porfiria, porfiria, hola, ¿cómo estás? Sí, sí, aquí estás, si vas a oír este programa, es, hoy tú puedes saber con seguridad qué tipo de hombre no quieres a tu lado. Absolutamente. Ese es un regalazazo. Un regalazazo. Otro así no quieres. Otro regalo que le dan las mujeres que le quitan a los esposos a las otras, ¿sí? Esas mujeres, eso es un regalazo también. Llegó al que el... Es un regalazo, se lo lleva pues a Dios, que te vaya bien, gracias. Ese es el perdón. Es más el perdón, por aquí se ríen, por ejemplo, es así, ¿no? Es un regalazo. Al final, cuando ya estás sanado, ya lo ves como... Ese es el perdón, el perdón real es cuando yo estoy sano. Cuando yo estoy sano y entiendo y doy gracias. Ese es el perdón real, gracias por... Esa es mi concepción del perdón. Bien, no el perdón de, te perdono, sí. Ah, pues está pidiendo perdón, yo te perdono. No, 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 no. Ese no es así. Judith, averígueme si hay en Guatemala el libro del perdón radical, porque ese lo voy a estar recomendando un montón. Donde dice, el perdón radical concluye que no hay nada que perdonar. ¿Te das cuenta? Sí, hay que agradecer. Pero, Judith, para cuando yo llego ahí, es porque ya estoy pudiendo ver los regalos. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Sí, sí, es decir, ya estoy en el cambio. Estoy en el cambio. Claro, estoy en el cambio. ¿Verdad? Sí, ya no tengo... Ya ni te juzgo, es más, te agradezco. Exacto, pero tengo que salir del drama. No, que lo que él plantea también es eso, ¿verdad? Que a la larga, cuando uno ya llega a ese punto de que realmente no hay nada que perdonar, es porque no hay víctimas, no hay buenos, no hay malos, sino que era algo que tenía que pasar. Estaba en el plan divino, estaba escrito, tenía que darse de esta manera. Te agradezco por contribuir en este aprendizaje y ya puedo pasar a otro aprendizaje. Pero, ¿sabes lo importante que es decirlo? Ah, sí. Es importante, y te doy gracias porque, por lo que acabas de decir, porque me abrió una ventana nueva. Hay veces que uno da por hecho todo. Hay veces que uno dice, pero es que esto es algo tan sencillo que es... No, a ver, que esto lo tiene que entender, es obvio. Es obvio, ¿sí? Es obvio que si tú te casas conmigo, me tiene que ser fiel, eso es obvio. Pero no se... No se dice. No se dice, mira... Lo que se dice puede suceder, puede suceder. Exacto, pero no se dice, no se habla. Mira, a partir de hoy, tú y yo estamos casados. Entonces, lo que para mí significa estar casado es esto, 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 esto. Tiene que ser... Solo se asume. Solo se asume. Y yo creo que el otro lo sabe. Yo creo que el otro lo sabe. Adivino. Entonces, es importante abrir una mesa, abrir un espacio para poder decir todo esto que para mí es obvio, que para mí, como dices, se cae por su propio peso, ¿sí? Pero que la otra persona no lo tiene ni en cuenta. Es como el hermano del hijo pródigo, que no entendía, no entendía, ¿sí? El padre luego, me imagino que tendrá que centrar con él y explicarle todo lo que el hermano tuvo que vivir, que de pronto el padre también lo vivió y por eso es que puede entender al hijo, ¿bien? Pero si yo no lo vivo, no lo puedo entender. Pero es que como padre, tú quieres, aunque no lo hayas vivido, quieres bien a tu hijo y que tu hijo regrese. Y pido, cuando lo ves tan andrajoso... ¿Cómo explicas tú el amor de padre a un hijo? Con acciones. El hijo tiene que ser padre. Sí, con acciones. ¿Lo comprendes? Sí. No vas a comprender tan bien a tus papás hasta que tú seas padre. Hasta que tú lo haces. Entonces tú tienes que vivir la experiencia. Mientras, lo que tú dices, puras pajas. Puras pajas. Porque el otro no va a entender. El otro no va a entender. El otro no va a entender. Sí está en Sofos a la venta el libro del Perdón Radical. Léanlo porque es que es una manera de poder entrar en otra conciencia. Yo he hecho muchos procesos durante años en mi vida. Cuando yo leí el libro, El Perdón Radical, de Colin Tipping, leyendo el libro y sanando, yo hacía mis autorreflexiones, las lágrimas, la concientización, el alivio, la suspirada de alivio, la gratitud, el cambio de mirada hacia la situación o la persona de decir esto que yo veía como algo que no me favorecía o que este era un ingrato que mal haya a la hora en que se cruzó en mi camino, es algo que agradeces y bendices. Y entonces ahí se cierran los capítulos. Hay otro libro para que puedan entender un poco más porque es que esto es un poco loco. Es un poco loco entender que tenemos un plan almático, que tenemos un plan que acordamos previo a llegar al alma. ¿Cuál le pusiste, Carol Linnus? ¿O no? El plan del alma. El plan de tu alma de Robert Suárez, bien, este también lo consiguen aquí en Guatemala. Sí, ya lo leí. Creo que también está en un audiolibro. Página María. Está también en un audiolibro. Ahí está un audiolibro en YouTube. También lo pueden, lo pueden... Ese se lo presté, ¿verdad, güey? Ese lo leó usted, sí. No, no lo ha devuelto, no lo ha devuelto. No, sí lo leyó. Sí, pero... Ese lo presté. Vean, los libros no se devuelven. La persona que regala un libro es para que lo sigan repartiéndolo a otros. Si se quedan con él, lo estuvo mal. Bien, entonces... Ah, porfa. Les recomiendo... Está en audiolibro, lo vamos a poner para regalar. Les recomiendo que lo coloquen porque así van a poder entender cada cosa que pasa. Ahí muestran varios casos. Robert Suárez muestra varios casos que uno dice, pero ¿y esto cómo se come? ¿Esto cómo se digiere? Y lo explica de una manera muy sencilla, fácil de digerir. Y uno puede encontrar... Es un libro muy sanador. Cuando uno lee, uno puede entender muchas cosas de las que ha pasado en la vida. Y llora uno como un bebé. Bien, y es cuando dices, es que yo aquí no tengo nada que perdonar, pues. Es que yo no tengo nada que perdonar. Tengo que agradecer. Claro, has oído que hay hijos que se quejan a gritos con los papás. ¡Eh, yo no pedí nacer! Sí, sí pediste nacer. Y sí, sí escogiste a ese hombre y a esa mujer. Y sabe que me cogiste a mí, que es lo peor que me cogiste a mí. Sí, mi amor, tenemos cosas que aprender juntos. Así que búscame. Sí, me escogiste. Bien, entonces estamos en el tercer, que es perdonar y perdonarse. Pero de perdón que ya lo explicamos que es más un agradecimiento. Es entiendo la situación, te doy gracias por esto. Y te perdono y me perdono. Es más ese perdón, no es el otro... En el radical no hay nada que perdonar. Ah, bueno, te voy a perdonar porque... Ah, no, ese es soberbia andándose. Es del diente para afuera. Para quitarme esta camota tuya, pues. Yo porque soy bueno. Sí, sí, sí. Te perdono. Yo soy bueno y te perdono. Eso no es perdón. Pero es el malo. El pseudo perdón. Bien, entonces esa es la tercera. Perdónar y perdonarse. Entonces, la segunda era resarcir y la primera era buscar esa situación, enfocarse en esa situación y buscar cuál fue la primera vez que yo sentí las emociones de esta misma situación. Entonces, vamos en el tercero. Para los que van llegando ahorita, hay personas que, ay, voy tarde, voy tarde. Entonces, los vamos actualizando. Y la cuarta es reconstruir las creencias. Reconstruir las creencias. Cada día que vivimos, tenemos nuevas experiencias que nos llevan a otros aprendizajes y a un cambio real de conciencia. Todos los días, todos los días, cada vez que aparece el sol, nosotros vamos adquiriendo creencias y vamos adquiriendo creencias y vamos adquiriendo un nuevo nivel de conciencia. Y cómo reconstruyo yo esas creencias es, tomo lo mejor, desecho lo que ya no me sirve, bien, y reconstruyo un nivel de creencia diferente con eso que me sirvió, bien. ¿Sabes dónde creo yo, José, que a lo mejor se pueden atorar en eso de la revisión de las creencias? Es que se pueden llegar a confundir con los valores. Y entonces, no, pues si estas son las enseñanzas de mi papá y mi mamá y de mis abuelos, y así se ha hecho en la familia Alcázar Solís por siglos. ¿Y quién soy yo para atreverme a salirme del rebaño y empezar a hacer las cosas de otra manera o darme permiso a creer otras cosas o a practicar otras cosas? Entonces, muchos se quedan metidos en su rebaño familiar a pesar de que muchas de sus creencias no las pueden actualizar y no están listos ni están decididos a tomar las riendas de su vida. Claro. Ahí estás frito. Ahí estás frito. Ahí estás totalmente frito. Claro. Entonces, tienes que querer, es que hay que evaluar. Si te sirves, o sea, en esa actualización, ¿qué te sirve? Tómalo bueno, agárralo. ¿Qué no te sirve? Dalo de baja, agradecelo y descártalo, sin juicio. Solo sencillamente ve en congruencia contigo viendo, porque obviamente tienes que tener tus valores bien, para ver en congruencia contigo qué a ti te sirve. Así eso implique como que, porque lo que viene de las heridas, ¿verdad? El daño que hace cuando te excluyen. Cuando, mire mi hijito, aquí todos los primogénitos son doctores, pero es que yo quiero ser arquitecto. No me escucho bien, se lo voy a repetir. Aquí todos los primogénitos son doctores. Papá, pero yo quiero ser arquitecto. Bueno, para ser doctor yo te pago la carrera. Para ser arquitecto, ve tú, ¿cómo te la libras? Porque yo no te lo voy a pagar. Entonces, cuando hacemos esas cosas tan radicales, tan poco flexibles, tan creernos dueños de la vida de las personas, José, y queremos forzar a que los otros sean como somos nosotros, es horrible. Y es fuerte, es fuerte. Y hay veces que no nos damos cuenta y lo hacemos automáticamente. A todo eso hay que renunciar, a todo eso hay que poner límites, a todo eso hay que decir basta. Así es. Porque si no, no vas a poder reconstruir, fue la palabra que tú usaste. Rezarcir. No, perdón, en las creencias. Sí, reconstruir. Reconstruir las creencias. Yo le puse más revisión de creencias. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque antes de reconstruir. Si ya no sirve, yo la voy a construir, mejor la desecho. Así es. Sí, hay que revisar para poder reconstruir. Muy bien. Sí, es así, es así, es así. No fue casualidad que lo hayas colocado así. Para construir nuevas. Sí, revisión para construir, para reconstruir o construir nuevas creencias. Muy bien. Y tú decías, para poder reconstruir esas creencias, yo me tengo que dar permiso. Sí, por ejemplo, la primera vez que me vi la película La Lista de Sildes. ¿Sabes cuál es? Slinder List. Slinder List, sí. Slinder List, bien. Estaba Batman en cartelera. Y tú fuiste a ver Slinder List. Espera un momento. Sí la fui a ver, pero te voy a contar la historia. Fui con mi hermana mayor, ¿bien? Fui con mi hermana mayor. Y obviamente ya le habían hablado de esta película. Mi hermana mayor me lleva cuatro años. Y en ese momento yo tenía doce años, tal vez. ¿Bien? ¿A quién quiere ver Batman a los doce años? Bien. Estaba en cartelera y estaba La Lista de Sildes. Entonces ella me dice, ok, tenemos para entrar al cine. Yo no te puedo dejar que vayas solo. Vamos a tener que entrar a la película. Y tenemos que elegir una. A ver la de ella. Tenemos que elegir una, ¿bien? Ay, mi gorda. Ay, mi gorda. ¿Cómo hace? Entonces, a ver, cuéntame de esa película. Bueno, la película en blanco y negro. ¿Qué? Todos sabemos, esa es mi creencia. Todos sabemos que las películas en blanco y negro son malas. Porque son muy antiguas. Sí, yo quiero ver algo nuevo. Quiero ver algo nuevo. Eras niño. Eras niño, ¿bien? Entonces mi hermana comienza a hacerme un argumento. Y me dice, ¿sabes qué? Bien. Tenemos para vernos una sola película. Los dos. Bien. Vamos a vernos esta película. Y si a ti esa película no te gusta, yo te pago. Y te voy a acompañar a ver Batman. Es decir, te vas a ver dos películas, ¿no? Claro que me encontró. Pero fue muy bueno. Fue muy bueno. Y le dije, ¿ah, sí? ¿Seguro? Entonces veámonos Batman primero, porque igual nos vamos a ver la otra, ¿no? ¿Y no te lo topó? No, no. Pues medio no. La condición es que nos veamos esta primero. Mira, y a esa edad yo vi esta película y no sabes el aprendizaje que yo agarré de esa película. Lloré por primera vez en mi vida con una película, con esa. Es decir, a mí, que a esa edad me costaba llorar, porque mi creencia es que los hombres no lloran. Bien. Y poder abrirme con esa película fue maravilloso. Tengo muchos aprendizajes. Pero lo que voy es, cambió mi creencia. ¿Por qué? Porque me di la oportunidad. Así sea porque me compraron. Por lo que han hecho. Pero yo me di la oportunidad de entrar a verla. ¿Y te cumplió de llevarte a Batman? Y sí, me cumplió. Sí, me cumplió. Pero a lo que voy es, si yo no me hubiese dado la oportunidad de estuviera necio en verme Batman, porque era un niño de 11 años, porque eso es lo que uno quiere, tenía la playera de Batman para ir a vermelas, sí, no hubiese podido alcanzar todo lo que... Entonces es cuando tú dices, si la vida me da la oportunidad de vivir esto, si la vida me está diciendo, ven, 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 vamos a vernoslas. Tengo que romper todas las creencias que tenga que ser y darme esa oportunidad. Entonces, la quinta es darme permiso para hacer ese reinicio, para hacer ese reset, de decir, no todas las películas en blanco y negro son antiguas. Esta era nueva, era una producción nueva y la hicieron así. ¿Por qué? Porque, bueno, se ganó muchos premios en temas cinematográficos precisamente por eso, porque es otra nueva visión, es otra perspectiva. ¿Cómo lleva a la persona que lo está viendo a ese momento histórico, que fue un momento que marcó la historia en dos? Entonces, ¿cómo me doy permiso? ¿Cómo me doy esa nueva oportunidad? ¿Cómo me amo desde una nueva posibilidad? ¿Cómo yo creo esa nueva posibilidad? Bien, en el caso de Porfiria, que la sigo tomando, es cómo Porfiria abre una nueva ventana a decir, no todos los hombres fueron como ese. Ahora ya sé qué hombre no quiero, y voy a comenzar a darme una nueva oportunidad de poder iniciar una nueva relación, de poder relacionarme nuevamente, de poder darme la oportunidad de que si me van a herir, voy a ser consciente de esa herida, de que ya voy a ser consciente de poder establecer los límites que no era consciente en ese momento, porque no sabía ni qué eran. Y entonces, pero ahora ya sé. Entonces ya desde una nueva conciencia, de una nueva madurez espiritual, emocional, madurez física incluso, cómo yo tomo ese nuevo reto, ese nuevo aprender. Pero tengo que darme ese permiso, darme esa oportunidad a poder. Entonces ella me decía, José, pero es que hay otra vez. Sí, en los negocios es la misma cosa. Si un negocio no te sale, tú vuelves, perdiste dinero, vas y otra vez reinicias. Pero tú tienes que tener la visión de qué es lo que quieres. Entonces, ¿quieres estar sola? No. Sí, ¿quieres estar sola? No, no quiero estar sola. Bueno, ¿cuál es tu visión? Quiero tener una pareja. Bien, entonces enfócate en hacerlo. En la primera no puedes salir, pero te va a salir en la décima o si no te alcanza esta vida, pues te vas a alcanzar en la próxima. El tiempo es infinito. Vas a poder lograrlo cuando vas a ser capaz de poder lograrlo. Entonces es solo darse esa oportunidad, darse el permiso. Entonces esa es la quinta. Claro, el hecho de haber fracasado o fallado no es una condena a tú excluido y a nunca más tienes derecho ni permiso a volverlo a intentar. Pero sabes que eso lo tenemos como creencia. Por supuesto. Lo tenemos metido, es decir. Por eso es que fracasar y error no sabe a, ay Dios, mejor me persino y a mí que eso no me pase porque entonces ya estoy perdido. Imagínate si se tiró a la alberca, se tiró a la piscina, se lanzó a la piscina y se ahogó. ¿Yo cómo me voy a lanzar? No, no, yo no puedo. Ok, ¿cómo hago yo para aprender a nadar y poder lanzarme? Corriendo el riesgo. Poderme lanzar a la piscina. Pero tiene que haber una primera vez en donde yo digo, pierdo el miedo a esa creencia de que ese se ahogó. No me va a pasar lo mismo a mí. Yo tengo que prepararme. Sí, ese fue un aprendizaje. Yo tengo que ver que me preparo para poder hacerlo. Exacto. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestro invitado, el ingeniero José Luis Ruiz Sierra. El tema de hoy es cómo hacer un reset y darme una nueva oportunidad para mí. Tenemos material para compartir. Está el video de Enric Corvera, Reescribiendo tu vida y también el audiolibro, El plan de tu alma. Si lo quieren, pedírselo por favor a Judit al 5511 9890 con la palabra contenido o descargarlo directamente en nuestra página de Facebook. El link nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Dudas y comentarios. Bienvenidos a ese mismo espacio. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy por Globo 989. Carolina es la mujer, la mujer, la mujer de hoy. Y estamos de vuelta con nuestro invitado, el ingeniero José Luis Ruiz Sierra. ¿Cómo hacer un reset y darme una nueva oportunidad para mí? Tengo una idea para ti. Dime tú. ¿A dónde me vas a mandar, chico? Si quieres, lo haces conmigo. Dime. Si lo puedes hacer con demás. ¿Caigo healing o qué vas a hacer? Sí, lo que tú quieras. A ver, dime tú. Pero esto que te doy, porque es que me gusta mucho la mecánica de lo que pasa fuera del aire. Ahorita que estábamos hablando con José Luis. Sí, claro, claro. Y es bonito porque nos retroalimentamos juntos. Y yo siento que eso no puede dejar de perderse. Entonces, si quieres, nos grabamos. ¿Esto está siendo grabado? No, pero no. Ah, incluso la de fuera del aire. Ah, no, no, no. Ah, no. No, no, la de fuera del aire que nos ponamos un videito, una cosita así y nosotros seguimos hablando de esa retroalimentación del aprendizaje. Porque es bonito que no se... No, pero o lo podemos tocar aquí ahorita. Ah, pero no, obviamente aquí lo vamos a tocar, pero no lo tocamos así candente como lo estábamos tocando ahorita. Ah, tú dame, dame fuerza. Entonces, pues hablemoslo. La retroalimentación que teníamos y me decía Carol que como conductora ella tenía que vender la idea de que había un momento de gozo y de felicidad en ese dolor de la sanación y que era fácil y que no era difícil, ¿bien? Esa es mi propuesta de sanación. Esa es su propuesta. Pero entonces yo le decía, sí, pero hay que hacerle entender también a las personas cuando están pasando por ese momento difícil en donde estoy angustiado, en donde soy víctima, en donde me estoy acusando, en donde acuso a los demás, estoy pasando por un dolor tan grande y yo me acuerdo. Entonces digo, ah, el dolor es grande porque no estoy haciendo las cosas bien. No estoy en un dolor de sanación, en lo que habíamos hablado ahorita. Entonces cuando yo llego a ese dolor que es momentáneo y liberador, porque se siente liberador y cuando uno se libera se siente en gozo. Así. Ah, se siente como que se quitó un montón de sí. Te salen alas, se quitan peso, se te abre la mente. Pero qué delicia haber llorado, qué delicia haber dicho lo que dije, qué delicia haber entendido, qué delicia haber comprendido aquello que no cabía en mi cabeza. Así. Cuando te caen los veintes. Díselo así. Es que literalmente te pasa eso así de... Te deja hasta sin aliento la verdad de decir uno ¡Wow! Así es. De verdad, sí que así es. Bien, es como darse la posibilidad de escuchar otra perspectiva. Si yo no me doy la posibilidad de escuchar otra perspectiva, el dolor va a ser más grande. Sí. Yo quiero invitarlos a que reescuchen quienes no lo escucharon o lo escuchen por primera vez. El último programa que tuve en diciembre con Yvonne Richards le hice yo a ella la pregunta ahí directa. Yvonne, ¿cuál es la diferencia entre el dolor de la herida, de vivir inmerso en la herida siendo víctimas versus el dolor en el proceso de sanación? Porque mucha gente le huía al proceso de sanación porque dice ¡Ay no, si eso fue horrible! ¿Qué gano yo con volverlo a recordar? ¿Con volver a abrir la herida? Si lo que me costó. Es que cree la gente que está sanada la herida, pero no. Es como cuando te hacen una cirugía. Te abren el abdomen para quitarte qué sé yo, algo, una cirugía. La cirugía. Sí, o un parto para tener, traer un niño al mundo. Lo primero que se te cierra es la piel por encima. Esa es la primera que sana. Pero lo de abajo, según los cirujanos, son 100 días para que esté como está arriba, esté abajo. O sea, ya está totalmente sanada y sellada esa operación, esa cirugía. Entonces, lo mismo pasa con los procesos emocionales. Cuando tú dices, eso duele, ni loca, yo vuelvo a abrir eso. No, si eso es vergonzoso, ¿cómo quiere usted que yo lo vuelva? ¿Cómo le voy a contar yo a José Luis? Mis penas o mis problemas, qué vergüenza, qué va a decir él de mí. Me va a juzgar, porque cuando yo hablo así, cuando me escuchan una persona así o yo estoy hablando así, es porque yo soy el que juzga. Claro. He vivido juzgando siempre. Y me da miedo que me hagan lo mismo. O me han juzgado mucho y no quiero que me juzguen más. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, nadie te va a juzgar y si estás con un terapeuta que te juzga, date la media vuelta y búscate otra. Así que sí. ¿Verdad? Entonces, ese dolor de la vergüenza, de la humillación, de la culpa, de la herida cuando se produjo, de cómo se interpretó, de la injusticia, ese dolor es horrible, 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 horrible. pero no es el dolor del proceso de sanación. No. El traer al presente una situación con la idea de sanarlo vas a pasar por microespacios de la vergüenza, de la culpa, de todas esas, pero son ya en plan o proceso de reconciliación de sanación. Si nosotros creemos que porque de eso ya pasó hace 45 años, 18 años, 90 años, eso ya no importa, eso es como lo que explicaba yo de la cirugía, solo se selló la parte de encima, pero abajo todavía sangra, todavía hay peligro de que se infecte, un movimiento muy brusco y se puede volver a abrir esa herida, aunque aparentemente esté sellada. Lo mismo pasa con nuestras heridas emocionales, no es que eso me pasó hace 16 años y eso no ya, finjo que no importa, finjo que no fue para tanto y sigo, decía alguien en ese programa, quiero saber si, bueno, mi hermana y yo fuimos abusadas por primos cuando éramos chiquitas, ella no puede ver a mis primos, ni los saluda ni nada, yo les digo hola, adiós, y quiero saber si yo lo tengo en negación, solo si fingí que lo había sanado o si de verdad lo sané y eso está sanado porque por lo que puedo ver mi hermana no y vino Ivonne y le dijo ninguna de los dos lo ha sanado y es urgente que las dos lo sanen porque de las heridas más grandes que se le pueden hacer a la humanidad son el abuso, entonces la que creía haberlo sanado y no comprender a su hermana porque es que tanta bronca todavía con los primos es porque ella le quiso dar la interpretación de estaban experimentando y así lo validó y eso es un mecanismo de defensa porque si yo pienso lo otro como en el caso de mi hermana ella lo está sufriendo no yo lo justifico como estaban experimentando y entonces en qué papel me dejo yo a mí entonces ahí puedes ver José que vamos por la vida solo poniendo una alfombra encima del agujero encima de la basura encima para que no se mire y ese dolor está latente y afecta las diferentes áreas de nuestra vida por eso es que vale la pena pasar en el proceso de sanación por ese micro dolor de traer el recuerdo al presente pero hacerlo únicamente con la idea de sanar de hacerme consciente de que hay nuevas Judith ¿cómo se llama el proceso o la terapia que está en MMK donde se puede ver uno en el acompañamiento como que usted está viendo a través de una ventana y solo es espectador y está viendo cómo fueron pasando las cosas en su vida ese es el de soltar emociones es correcto gracias en el de soltar emociones José las anclas que tenemos son las emociones porque de una emoción yo generé un pensamiento y generé una creencia que me está asfixiando hoy en día y aunque finja demencia aunque crea que ya no tiene nada que ver hoy en día me está limitando y mientras quiera yo seguir teniendo la razón seguirme sintiendo víctima voy a seguir sufriendo garantizado entonces cuando nos decidimos a ser libres a ser responsables a sanar que todo eso son parte de un mismo todo eso son ingredientes de un mismo territorio del querer estar sanos del querer dejar el pasado atrás José yo nunca he dicho aquí en la radio que no duela digo que es fácil para mí es fácil y como tal lo ofrezco acá anímese y verá que conforme le va agarrando gusto o no judí conforme usted fue liberándose y sanando y todo esto no se le hace cada vez más fácil ir soltando sí el gozo es el gozo quiere uno vivirlo cada rato la liberación José el darte permiso a ser tú mismo no el que se supone que deberías ser el que otros esperan que tú seas no y tú mismo eres ese niño que nació limpio que nació sin mancha que nació inocente que nació con la capacidad de asombro que todo niño y toda niña tienen José todos merecemos eso no venimos a la vida a un calvario a sufrir vamos a vivir experiencias que algunas no nos van a gustar y nos van a gustar menos mientras más las resistamos pero vamos a aprender a mí hoy me cuesta cada vez menos el decir poneme a mí que a Álvaro liberado cáncer hace 25 años malaya que dos semanas me toma malaya y eso que he hecho cualquier cantidad de procesos por eso es que me gusta venirlos a compartir aquí porque lo puedo desmenuzar desde dentro y decirles fui yo quien lo complicó desde la resistencia desde mi enojo desde querer saber pelearme con Dios de como ¿qué se te ocurre señor? ¿cómo así que te lo quieres llevar con un cáncer? ¿cómo así? cuestionamos a Dios José sin duda cuestionamos a todo el mundo queremos forzar las situaciones todo por no aceptar la realidad y la realidad no tiene que estar con el tinte rosado que yo le quiero poner sino es como se presenta y eso y ahí está en la Biblia es aceptar ahí está en la Biblia al que Dios tiene en su corazón todas las cosas le son para bien entonces todas las circunstancias lo que hablábamos fuera de micrófono también cuando recién veniste todas las circunstancias tenemos la gran oportunidad de ver esta situación que no estoy queriendo o pudiendo ver de otra manera atrás lo que trae son infinitos regalos para mí infinitos regalos o bien en la catatumbe esto es el con esto va a tronar mi profesión mi relación mi economía mi lo que sea pero soy yo la que está dándole ese tinte yo soy el que hace de la vida una fiesta o de la vida una desgracia soy yo siempre 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 tú y yo podemos ser hermanos gemelos puede estarnos pasando la misma situación por ejemplo papá murió mamá no supo qué hacer con nosotros si nos dejó donde una tía donde la abuela o nos dejó en la esquina de una en la puerta de una iglesia para a ver qué suerte corren estos muchachitos pero yo de plano no puedo con ellos y tú y yo podemos crecer con sensaciones diferentes porque almáticamente traemos plan claro y entonces puedo aprovechar puedes aprovechar te voy a poner a ti de bueno puedes aprovechar tú para seguir un camino de luz y ser una persona de mega bien y yo puedo aprovecharlo siendo tu hermana gemela como la situación que me justifica ser lo desgraciada que soy hoy claro sí pero los dos caminos están la decisión está en uno el mismo evento nos marcó las decisiones fueron diferentes absolutamente entonces ¿quién es el que hace la vida cuesta arriba? sí a la final es qué tan consciente estoy de si me quiero hacer responsable de esa situación y arreglarla de una vez curarla de una vez sanarla de una vez y poder es como cuando uno está quitando el desastre después de una fiesta después de una gran fiesta con 500 invitados en tu casa bueno no sé si la casa pero digamos que sea la capacidad máxima de tu casa y no quisiste servir en platos necesitables sino que quisiste servir en platos alabar alabar y todo eso es como y a ver no tienes empleada lo tienes que hacer tú porque lo tienes que hacer tú entonces ¿cómo arreglas tú ese tema y buscas aplazarlo? ay ahorita lo hago ahorita lo hago pero luego cuando ya lo hiciste viene ese gozo y dice ay qué linda se ve ahora se ve hasta mejor bien porque tal vez hiciste más de lo que pero en conclusiones vivan el gozo vivan el gozo de la sanación vivan el gozo de hacerse responsable de curar las heridas de no estar diciendo es que tú hiciste es que tú fuiste el culpable es que tú es que tú es buscar decir y qué tengo que hacer yo y qué hago yo que está en mí cuáles son mis heridas cuál es el regalo que estoy recibiendo me doy la oportunidad de abrir ese regalo porque ¿sabes qué? que se me estaba olvidando decir hay veces que no nos sentimos dignos de abrir ese regalo hay veces que no nos sentimos dignos y por qué me van a dar ese regalo a mí y yo qué hice y qué tal que este regalo sea una bomba y qué tal este regalo sea una bomba como en los tiempos de antes que daban unos regalos bombas y qué tal que me explote a mí en la cara no, no, no y qué tal que es una bromita de esas no quiero no quiero abrirlo entonces es cómo me doy yo la oportunidad de abrirlo me siento digno de que ese regalo es para mí y que regalo gigante y que yo lo merezco claro lo aprovecho y doy gracias en un futuro cercano porque a través de esta situación que al principio me resistí a ver como algo a mi favor pude crecer enormemente o sencillamente pongo punto final ahí y luego decido que no no era ahí la situación entonces me voy a otro busco otra situación a toparme con la misma historia pero es que lo lindo de la vida es que primero te lo pone en fuerza dolor uno ok no la aprovechaste vámonos al dos pues ahora vamos a probar en cuatro el tema es que va incrementando va incrementando el nivel de cómo se diría de experiencia de dificultad no lo quiero decir de dificultad sino que va como es como si yo viví en este círculo que tiene una cierta área y no lo pude pasar entonces la siguiente etapa viene un área más grande obviamente hay más actores hay más personas porque también necesitan aprender de esto y no es que vaya a ser más difícil sino que porque ya no quiero usar la palabra difícil ya entendí que me querías decir sabes que le veo yo ahí jose que tiene todo el tinte de tu pasado todo lo acumulado sí absolutamente absolutamente entonces quiero cambiar hoy quiero cambiar el difícil y voy a decir que es más lleno de responsabilidad hay más responsabilidad en el siguiente acto si yo no logro superar el primero en el segundo acto va a requerir más responsabilidad de mí más conciencia más conciencia esto es claro porque el 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 tu charquito antes era solo te cabía un pie ahora acabes acostado pues así es entonces voy a cambiar esto más conciencia y más responsabilidad sobre la situación requiere requiere no es que sea difícil es que hay un requerimiento mucho mayor bien porque no aprovechaste lo anterior si no creciste con lo que te pasó voy a cambiar esa palabra bien José gracias vamos a hacer la vamos a hacer ok la fase de preguntas y respuestas dice que consejo me darían la familia de mi marido por 33 años diciendo que no te quieren que no me quieren que puedo hacer para soltar esto o aceptar wow 33 años y le siguen diciendo que no la quieren estoy estoy bien la primera pregunta es que se tiene que hacer es me amo yo me amo si si se tiene recuerde los 5 pasos primero ya se está enfocando en una situación enfocada la situación es tengo 33 3 años de que la familia de mi marido me dice no me quiero bien segundo que tiene que hacer para resarcir que que busca que busca reparar bien cuando fue la primera vez que sintió que alguien no la amaba busque allí cuando fue la primera vez que alguien me dijo que no tan marcadamente que le dijo cuando fue esa primera vez cuando fue tal vez yo hice algo malo de niño si sabe que es que a ti nadie te quiere es que a ti es imposible quererte porque es que tú si esa primera vez tal vez una amiga tal vez un amigo tal vez la maestra la maestra la madre el padre un abuelo la primera vez que me dijeron no te quiero no te amo a veces no resulta sencillo recordar la primerita pero si la anterior y la anterior me lleva a la anterior exacto muy bien y si ya no logro más entonces me quedo con la última y comienzo a resarcir bien ahí comienzo a resarcir entonces como ya pasé esa situación ya la vida me ha dado oportunidad de tener nuevas creencias de poder y busco sanar busco sanar bien como resarciendo como hago yo para poder compensar o indemnizar luego me perdono pero desde perdón que abramos desde el agradecimiento este agradezco por este regalo maravilloso que me diste ya lo pude entender ya lo pude lo pude hacer y allí comienzo a reconstruir las creencias entonces es es que entiendo ahora porque dicen que no me quieren tal vez es que yo al tomar la decisión de que ellos no me querían me aparté de esa familia que es mi familia porque yo me hago uno cuando me caso bien y aparte también a mi marido entonces como hago yo para hacer todo mi proceso y volver a unirme a esa familia porque no se trata de buscar el amor porque el amor está en uno es como hago yo para compartir ese amor que está en mí entonces y reconstruya las creencias y de ese permiso para entrar nuevamente en el corazón de esas personas aunque digan que no la quieren a mí alguien me enseñó una vez que del odio al amor hay un solo paso no han escuchado esa entonces cuando uno dice que no lo quieren es porque se sienten identificados o pienso José como por qué nos tienen que querer sí por qué tengo yo que ganarme eso también sí por qué me tengo yo que ganar eso fíjate que ella en su pregunta dice o aceptar yo la dejaría ahí fíjese estar sí acepte aceptar la quiere su marido eh eh sí me quiero yo no porque su marido la quiere a usted sí pues ya son cosas de sus parientes del marido si no la quieren querer si su marido la quiere la respeta y todo va bien entre ustedes sigan su relación bendígalos a la distancia no tiene que irse y mezclarse con ellos acepte que no la quieren o sea diga pese de arriba abajo usted es monedita de oro como para caerle bien a todo el mundo pues no verdad pero es importante hacerse la pregunta me quiero yo es importante hacerse como como estoy en mi concepto de amarme y de quererme o como quiere que la quieran también hay una cañón quiero quiero que me quieras como yo te quiero a ti como quiere que la quieran yo no te puedo querer como tú me quieres a mí déjame que yo te quiera como yo puedo épale entonces quédalo como pueda quédalo como pueda así como dice bendígalo desde la distancia eso también es amar eso también es amar es decir acepto tu punto de vista que no me quieras pero yo a ti si te quiero te bendigo y te amo sí dice buenas tardes yo he tratado de ser la mejor madre de tres hijos el mayor de 27 el segundo falleció hace tres años la tercera tiene 20 años a los tres les di amor y protección dediqué mi tiempo como toda madre hoy soy el peor ser humano que existe para ellos ya hace tiempo me dije yo a mis hijos no les vuelvo a decir estoy enferma porque cuando las lo hacía no estuvieron no digamos en lo económico ni me animo a escribir las respuestas que me ponen o sea el ejercicio ok o ah no 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 ok no se anima a poner como que las groserías que ellos le dicen a ella con mi esposo también estoy mal indiferente a todo él siempre se victimiza con los hijos y para ellos pobrecito mi papá solo trabajando pasa y mi mamá solo brava amargándole la vida vive que hago gracias feliz año feliz año señores feliz año y bueno lamentamos el fallecimiento del hijo que murió hace tres años es una herida ¿cuánto la amargó a usted la muerte de su segundo hijo? sí por eso allí iba lamentando esta herida es una herida bastante fuerte a veces a veces cuando fallecen nos enfocamos en aquello que perdimos y no y y despreciamos al resto a veces no nos damos cuenta a veces es que es muy automático es muy automático esto y las personas lo sienten eso eso se siente usted dice yo los amo a todos yo yo doy todo claro que lo da todo pero hay que comenzar a revisar en dónde se está enfocando si se está enfocando en aquello que hoy ya no tiene o decide enfocarse en aquello que tiene yo siempre he dicho que siempre hay tiempo siempre hay tiempo para resarcir siempre hay tiempo para agradecer por ejemplo hace poco le dije a mamá mamá sabes que un día me fui de tu casa el día que decidí irme de casa porque quería ir a vivir mi propia vida quería ir a buscar una pareja nueva pero nunca te di las gracias no te di las gracias por haberme lavado la ropa siempre por haberme alimentado desde que nací sabes que te doy las gracias porque nunca lo había hecho y hoy hoy que amanecí con gracias te quiero dar las gracias mamá porque nunca lo hice me fui de la casa y solo te dije adiós solo te dije adiós y te dije que me iba pero nunca te agradecí y al otro lado de la llamada era un silencio total y digo mamá perdóname pero te lo tenía que decir o sea yo sé que te vas a poner un poco sentimental y todo esto pero gracias de ver gracias me dijo ya está la navidad hecha porque ese gracias es es como valoraste tú ahora todo lo que yo hice que sentí que nunca lo había agradecido nunca lo había valorado y cuando somos hijos ingratos hijos sí porque somos como hijos o como hijas como ser súper ingratos damos por sentado que así tiene que ser exacto si es mi mamá pues como mi mamá no me va a dar de comer como mi mamá no me va a lavar como mi mamá no me va a meter a la escuela como mi mamá no me va a llevar al doctor era la responsabilidad ella lo tenía que hacer sí porque yo soy el hijo entonces no entonces cuando se agradece es como yo le doy valor entonces es es como es nunca es tarde para poder hacer este tipo de cosas entonces el llamado es como como reflexiona con respecto a lo que hoy tiene y a lo que tiene que dejar y sanar estas heridas yo veo ahí ya ni entiendo que fue lo que puse aquí amargura tristeza puse aquí que la amargura puede generar mucha tristeza y mucho dolor y no sé por qué pum pero esa fue la palabra que apareció a raíz no sé cómo vivió usted la muerte de su segundo hijo que debe ser algo muy 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 grande muy doloroso inmensamente doloroso pero como lo dejamos guardado en el recuerdo es lo que se puede volver tóxico entonces todo eso a la larga pues nos enferma mire la frase que usted dice para contarnos cómo pobretean a su esposo usted dice que su esposo se victimiza con ellos y el comentario de sus hijos es pobrecito mi papá solo trabajando se mantiene y la culpan a usted o la acusan a usted es aguantarla porque usted solo enferma vive entonces todas esas emociones no procesadas nos llevan a enfermar y cuando todavía estamos con otra venda más en los ojos la enfermedad la podemos aprovechar para pedir amor es una manera muy dolorosa de pedir amor muy dolorosa porque yo voy a inspirar lástima si como por lo suavecito lo lindo y amoroso no te puedo atraer por atenciones te voy a atraer por lástima te voy a atraer por manipulación te voy a atraer por amenaza te voy a atraer o sea hay muchas formas de atraer a nuestra vida a nuestros seres queridos solo sea a mí no nos cuente o sea solo quede si usted reflexionando puede pasar por acúseme de lo que usted quiera señora yo no tengo que ver con su vida usted me metió en su vida a la hora de escribirnos entonces acúseme de lo que quiera o aprovecheme con estas cosas que yo estoy mencionando a revisarlas quien quita y por ahí encuentre algunas respuestas y las respuestas son esos veintes que nos caen y dicen ay ya sé con razón ya me cuento es importante ver esto va a sonar un poco pero es como como veo yo todo como un acto de amor como ese acto de aprendizaje bien entonces es ok mis hijos me están diciendo que estoy haciendo esto que estoy haciendo esto yo no lo soy porque yo en mi interior yo así no soy pero es como yo lo veo de por qué entonces es no comenzar a asumir porque uno dice ay sí me están diciendo que esto pero es no es por qué lo estás diciendo por qué por qué ustedes me dicen esto esto saben me está dañando y me está dañando porque yo no puedo comprender lo que ustedes me quieren decir entonces es por qué lo dicen pónganme ejemplos ah tú te acuerdas mamá la fecha esa que estábamos con papá que le estábamos celebrando y tú saliste con esto con esto con esto entonces comenzar a reflexionar y por qué lo dije lo dije porque estaba viviendo esta situación dolorosa porque todos estaban celebrando y no entendían mi dolor nadie respetó ese dolor y yo busqué hacerlo respetar es comenzar también a hablar es comenzar a hablar y comenzar a compartir como compartimos ahorita esos dos puntos de vista que me llegó a mí hoy me llevo un gran regalo que siempre me lo llevo que salgo de aquí me llevo un gran regalo y es a cambiar ese es difícil a se necesita más más de mí más responsabilidad y más en cuanto a la mirada y lo que usted nos cuenta de sus hijos lo voy a poner en dos palabras y es la desprecian usted nos está contando que sus hijos la desprecian tanta pena le da que ni siquiera se atreve a ponernos las groserías que le contestan o que le hacen saber entonces cuánto usted los desprecia a ellos por eso por esa forma que tienen ellos de ser entonces si usted se da cuenta mi querida señora es un círculo vicioso me la hace este lago me la hace este lago me la hace este lago y esa rueda de la fortuna no va a cambiar hasta que uno de esos bandos un bando son los hijos y el papá y el otro bando es usted porque a usted la interpreto como que está sola sí ellos son un bando y yo estoy siendo la víctima sí sí así yo también lo veo entonces cuando usted le quiera poner fin a su desgracia usted va a empezar a dejarse de despreciar usted a usted hay que hacer ese proceso de lo que sea que haya pasado ya pasó tanto ellos como usted lo hicieron desde el nivel de conciencia que tenían desde las heridas que usted y ellos tienen porque todos están sumamente heridos desde que no conocían otra cosa pero usted puede hoy aquí y ahora elegir algo diferente para usted y eso no quiere decir que la va a unir a ellos quiere decir que usted puede encontrar un camino para usted tener paz y una persona en paz tiene mejor visión tiene mejores pensamientos tiene mejor forma de comunicarse verbal o por escrito o corporalmente con lenguaje corporal tiene mejor tiene más congruencia es más íntegra más sólido mucho más sólido lo que vaya a ser también sí entonces perdón que no me victimice con usted y decir que hijo es más ingratis yo también quería decirle que todos los comentarios que hacemos acá lo hacemos con todo el cariño con todo el amor hace parte de la experiencia que hemos tenido con los consultantes que hemos estado tanto Carolina como yo y también de nuestra propia vida de la enseñanza de los aprendizajes yo como víctima le puedo dar tips si usted lo que quiere es reforzar su victimismo le puedo dar unos tips que no le infalibles pero eso no se trata de eso no se trata no pero es que por eso le estamos dando tips para que salga de la víctima por eso es que puedo hablar con propiedad José porque conozco el territorio de la víctima pero también puedo hablar con propiedad desde mi experiencia aquí se le da de todo se le da los tips para ser víctima y se le da el territorio de la responsable la protagonista aquí lo encuentra claro dice buenas tardes que buen programa saben hace dos años me quedé sin mis hijas y esposa quiero recuperarme pero no sé cómo puedo hacerlo gracias por la respuesta todas terapias verdad José sí no como antes porque lo hacía ya todos los días ahorita tengo unos días especiales para hacerlo pero sí sí lo estoy dando todavía terapias individuales le damos el teléfono de una vez 55 14 90 60 yo le invito a que inicie un proceso de terapia porque esto lo va a llevar a la aceptación y a aprender a hacerse responsable de usted y a recuperar ese derecho y ese espacio de felicidad y paz que tanto necesita también la invitamos a que pueda consultar en un programa que ya hicimos sobre la pérdida está en youtube también en carolina la mujer de hoy y ahí también podría lo primero es en el caso de esa pérdida es primero aceptar como lo dijimos en la persona que nos escribió anterior es comenzar a aceptar aquello que ya no tengo y comenzar a enfocarme en aquello que tengo bien y bueno es bueno también que si no tiene la posibilidad de ir a una terapia que si pueda comenzar a conversar de lo que siente con un amigo si tiene a su madre viva si tiene a una persona en la que usted confíe comienza a hablar solo antes le dice a la persona mira no quiero que me digas nada solo quiero que me escuches si no tiene esta persona comience a escribir es bueno que comience a escribir que comience a desahogarse porque es un dolor es un dolor bien grande es un dolor bien grande dice en la siguiente pregunta a la buena tarde que me sugiere para poder perdonar una infidelidad en la cual hubo hijos y estoy muy lastimada duele demasiado mi pareja dice que lo hizo por venganza pero yo no sé cómo sanar y olvidar todo eso bendiciones que siente él por usted que necesitó vengarse para equiparar la situación o qué le hizo usted a él para que él creyera que se equiparaban las acciones con la venganza que vivieron que no pudieron que no han atendido yo siento y ya lo hemos también dicho acá la infidelidad es un gran regalo es un aprendizaje para poder valorar la infidelidad y sus consecuencias nos ayudan a reflexionar sobre lo que soy a lo que soy leal si soy leal a mí si lo que yo hago me gusta que me lo hagan si eso me ayuda a reflexionar si yo soy infiel con otra persona estoy casado con otra persona yo lo hago y si me gusta que eso me lo hagan a mí si yo si hay algo que me dice cuál es cómo saber qué es bueno y qué es malo no se sabe uno a veces qué es bueno y qué es malo porque en todo este tema de quiero cambiar mis creencias a veces lo malo se vuelve bueno y lo bueno se vuelve malo sí eso podemos hacerlo pero cómo cómo identificar qué es bueno y malo aquí me dijo es muy fácil lo bueno es aquello que te gusta a ti y que tú percibes como bueno que te gusta que te hagan que te gusta que te hagan feliz que te aman que te quieran que te papachen si eso te gusta a ti eso es bueno y aquello que tú consideres que no te gusta es decir que no te gusta que te maten pues no te gusta que te quiten la vida no te gusta que te den balazos porque los vas a ir a dar bien entonces es la infidelidad es ese aprendizaje ese regalo que me da a mí de poder valorar aquello que yo considero que era bueno pero que está mal por eso dice no hagas cosas buenas que parezcan malas ahí está entonces lo que haya dicho la persona aquí lo hemos dicho son justificaciones y en palabras de Carolina las justificaciones son paz es pura excusa no me encanta me encanta por eso te lo digo en palabras de Carolina porque me encanta son pura paz son pura paz entonces no se quede con eso no se quede con lo que él dice y como voy a justificar mi infidelidad a ti porque porque me estaba vengando de ti ahora se le ganas una justificación y encima hijos exacto encima hijos es una justificación me dejé llevar no sé que me pasó y me dejé llevar eso es una justificación no puedes decir la verdad te dejé de querer y me sentí traído por otra persona eso ya no es una justificación estoy involucrando a ti y a mí me estoy involucrando que no sé qué me pasó sí sabe que le pasó claro absolutamente pero eso digo pura paz entonces es deje atrás eso que ya y si realmente ambos se aman si ambos se aman si ambos se aman y si no y si no pues dejar atrás continuar cambiar las creencias resarcir reparar y los tips que le hemos dado usted no puede usted no puede creer que va a procesar nunca el que hayan hijos fuera de matrimonio agarre sus cosas y váyase pues o sea acabe la relación porque sufrir el resto de su vida una cosa que no va a comprar porque sabe que sí pero para eso se necesita un acto de responsabilidad mucho mayor responsabilidad y hacerme pero sabes qué pasa José donde se quedan atoradas las personas es que quieren comprender porque eso pasó eso nunca lo van a poder comprender ese es el drama lo que sí se puede es aceptar qué pasó y revisar quiero reparar reconstruir o construir una nueva relación con esta misma persona o creo que de plano no va para ningún lado lo que quiero es el divorcio ya está y quiero reconstruir con otra persona tengo que cambiar mis creencias tienes que ser honesto contigo y a la última pregunta rapidita vamos con la respuesta dice feliz año nuevo ayuda por favor tengo ya nueve años de trabajar haciendo lo mismo ya me cansé lo siento aburrido monótono pero no tengo el valor de dejarlo o decirle a mi esposo porque siempre dice tenés buen trabajo buenos beneficios quisiera tener el valor y dejarlo he buscado otro y no lo encuentro ya tengo más de 50 años un consejo gracias por su ayuda feliz año nuevo nuevas bendiciones para todos gracias por escribirnos y la recomendación es siempre que alguien me dice mira hace siempre uno tiene que escuchar es bueno escuchar pero realmente que le dice su corazón que le dice su corazón también sabe su corazón está haciendo un llamado es decir deja de trabajar para otros y comienza tú a desarrollarte en ti mismo a ser por ti no es adquiere uno necesita uno adquirir más responsabilidad y acarrear más cosas estoy dejando decir la palabra difícil pero pero es necesario es necesario hacerlo a veces la vida le está mostrando es decir hay una historia que se llama empuja la vaca aquí la aquí la he citado varias veces búsquela empuja la vaca en la página de facebook de Cairo Healing está veala y es es como hago yo para salir de esa zona de confort en la que estoy como hago yo para salir de esa zona de confort en la que estoy y sentirme feliz sentirme mejor sentirme realizado y sentirme bien conmigo a nivel de mercadeo está el libro también de las vacas sagradas se hacen las mejores hamburguesas o sea cuando hay que reempezar de nuevo y esto que la vaca que la has estado volviendo sagrada ve y haz las hamburguesas y otra cosa va a pasar entonces pienso yo póngame la última pregunta Judith porfa una pregunta para usted que se va a contestar para usted ese dinero que usted gana no sé si es mucho si es poco si es necesario en su hogar puede usted prescindir del trabajo y su situación económica sigue estable o es vital está viendo que no le está haciendo fácil conseguir otro trabajo dicen que no debemos soltar como el mono una liandra hasta que no tenemos la otra verdad si queremos avanzar porque si me quiero quedar sostenida o sentada en la rama llorando mi tristeza también se vale es que quiero hacer quiero avanzar o me quiero quedar claro entonces su marido podrá decir misa cantada en latín así le decía yo a mi mamá pero la que se está viviendo malviviendo ese trabajo es usted entonces mida consecuencias vea distintos escenarios vea escenarios qué posibilidades hay de si se queda que algo dentro de la empresa donde está pueda ser modificado hay alguna otra plaza dentro de la misma empresa donde usted se pueda mover y sienta que ahí va a haber un resurgir o qué puede hacer le van a dar indemnización si usted renuncia tiene la plata para empezar un negocio aunque sea chiquito algo de emprendimiento o sea vea pros vea contras pero eso es algo que solo usted mi querida señora puede decidir y lo dijimos aquí hay veces que para nosotros es algo obvio que se cae por su propio peso pero no lo hablamos entonces también abrir un espacio una mesa con su jefe contarle lo que le está pasando que lleva mucho tiempo haciendo lo mismo que quiere de pronto un cambio tal vez hay un proyecto en la compañía nuevo y se lo está perdiendo por no exponer estas ideas o como van a decir si no está contenta de la echen exactamente eso usted no lo sabe exactamente entonces es como exponer de buena forma sin miedo desde el amor decir mire yo estoy contenta con este trabajo que es decir estoy agradecida perdón no contenta porque dijo que no estaba contenta estoy agradecida por todos estos años la oportunidad que he mandado comenzar dando este discurso desde el agradecimiento desde el amor muchas gracias realmente yo valoro todo lo que han hecho por mí en todos estos años pero si les quiero manifestar que bueno llevo tanto tiempo haciendo lo mismo que quisiera que si hay una oportunidad de un nuevo proyecto algo que ustedes me vean que pueda en lo que ustedes me conocen a mí que pueda aportar más a la compañía no me veo que soy buena para esto exacto yo me considero que soy buena para esto para esto y que pueda aportar más a la compañía y siento que en este momento estoy estancada y quiero hacerlo si quiero quedarme en la compañía eso lo hace una persona responsable protagonista de su vida valiente si hay que tomar valor la víctima se queja si la víctima no va a llegar a la mesa el marido dice agradece que tienes un buen trabajo la víctima va a decir no yo digo esto y me van a sacar de la empresa tengo que tomar valor y decir desde el amor desde el agradecimiento para poder llegar ahí muchas gracias gracias José por haber estado hoy con nosotros gracias por la invitación donde pueden contactarle en Facebook como Cairo Healing y en el WhatsApp 55149060 repito el WhatsApp 55149060 hasta una próxima cerramos este ciclo de aprendizaje aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube encuéntranos como Carolina la mujer de hoy La Caria de la Sur la Ciencia Gracias.